Buenos días. Buenas noches a todos. Nos encontramos en el lobby con Fernando. Un placer encontrarte. A vos y a todo Honduras is great. Igual hermano. Les traigo aquí un regalo en nombre de todos los hondureños. Te pido por favor que lo buscas en el escenario. Pero si, como no. Porque esto es el símbolo de nuestra patria. Muchas gracias. Te pido un poquito para arriba para que nunca la pongas al revés. Muchas gracias. Gracias a vos. Y no sabés que oportuno es tu regalo. Porque con este viaje corto. Yo estoy sintiendo que me llevo en el corazón. Todo el afecto a Honduras. Y que mejor que un amigo que nos ha brindado todo el cariño. En un paseo inolvidable. Que quedó en Honduras is great. Sea el portador de este símbolo. Que me parece que va a ir en mi corazón. Directo a Argentina hasta el último de mi día. Gracias. Así que Fer, muchas gracias a todo Honduras. Gracias. Por la bandera. De un papel. Este abrazo es para todo Honduras. La bandera pone. Nos vemos. Nos vemos. Pará, bajá si salen los dos a la foto. Espera, espera, espera. La bandera nos tapó de felicidad. Y de repente llegó Tito. Esperen, eh. Nunca dijo nada. No le dijo, no le dije. Bueno, Fer, gracias. Yo te la veo.